El ajedrecista de Coatzacoalcos, Fernando Cuenca, quiere triunfar con la selección de ajedrez de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En los Juegos Universitarios 2025, el jugador de 20 años dijo que en el próximo proceso buscará llegar hasta la Universidad Nacional convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y colocarse en el podio. Claro, de hecho actualmente formo parte del equipo de Tigres. En próximos semestres estaré jugando probablemente a la Universidad y pues voy a seguir entrenando para lo mismo. Bueno, será competir y tratar de obtener una buena medalla en las competencias de Universidad y sobre todo poner en alto el nombre de Nuevo León, pero también el de la zona sur. Señaló que con el apoyo de los entrenadores felinos se prepara para la competencia. De igual manera apunto que tratará de intervenir en diferentes certámenes del deporte blanco que se realicen para foguearse. Bueno, pues todo consiste en una buena base de estudio. Claramente venir y jugar más turnos como este. Estos te dan mucho fogueo y te ayudan mucho a ver en qué te estás equivocando y corregirlo. Esto lo comento en su reciente visita al antiguo Puerto México, donde participó en la primera fecha del circuito de torneos infantiles y juveniles jóvenes promesas. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.